Y en Puebla, Producciones AM Con rico y sabor No me digas adiós Esto no puede morir por culpa de un error Sabes que vivo por ti, yo te pido perdón Yo fui quien te engañó No puede ser así Sabes que te necesito para ser feliz Sabes que eres mi obsesión, soy un adicto a ti No me dejes así No digas adiós Quédate junto a mí Te pido perdón Si estoy enamorado de ti No digas adiós Quédate junto a mí Te pido perdón Si estoy intoxicado de ti Intoxicado de ti, amor Desde el corazón De la República Mexicana Es un Impresionante No digas adiós No digas adiós Sabes que te necesito para ser feliz Sabes que eres mi obsesión, soy un adicto a ti No me dejes así No digas adiós Quédate junto a mí Quédate junto a mí Te pido perdón Si estoy intoxicado de ti No digas adiós Quédate junto a mí Quédate junto a mí Si estoy enamorado de ti No digas adiós Quédate junto a mí Te pido perdón Si estoy intoxicado de ti Intoxicado de ti amor